Hoy Facundo tiene un proyecto que le quita el sueño. Con su carnet de piloto en la mano y la férrea voluntad que lo ayudó a salvar su vida, quiere dar la vuelta al mundo en un avión piloteado por él, para conseguir fondos para donar a Fundaleu, la fundación que lucha contra la leucemia y el mal de Hopkins. Así, con esa intensidad de vida que sólo los elegidos pueden sobrellevar y ostentar orgullosos, el actor, aún anónimo, un día iba caminando por el túnel de una estación de subte con su saxo. Un saxofonista lo invitó a tocar con él y Facu aceptó gustoso. Es un tipo enamorado del arte en general y por lo que yo pude estar al lado de él con respecto a lo musical, sí, es un enamorado de la música, le gusta investigar sobre lo que está haciendo. En eso comparte mucho la idea conmigo, con respecto a cómo tratar la música. Agarrás un tema, escuchás varias versiones que se han hecho en el mundo, sacás tu propia interpretación. Él interpretaba los temas desde una manera muy personal. Esto es como tocar en el subte, nada más que ahora hay una gran, gran, gran banda y gente, y gente que viene a ver, no sé, es divino.